En Colombia, las etapas de federalismo en el siglo XIX se pueden marcar de la siguiente manera. Primero, un federalismo larvado después del grito de independencia, que va más o menos entre 1811 y 1814 y consistió en la Asociación de Provincias Unidas, que a la manera norteamericana de las colonias empezaron a través de los gritos, a través de los gritos de las actas y de las juntas, a tener triunviratos y gobiernos sin ni siquiera haber vencido a los españoles. Ese fue el error. E inclusive expidieron constituciones pre-republicanas y se destazaron, pelearon, se enfrentaron los criollos, algunos nativos, mestizos, patriotas, entre sí por la disputa del orden territorial. Pero se conformó allí una especie de federalismo. Luego vino la reacción española después de la liberación del rey Fernando VII, la llegada de Pablo Murillo y el fusilamiento de los líderes patriotas que habían desaprovechado la oportunidad para enfrentarse al ejército realista. Otra etapa de federalismo podríamos verla después del gobierno de Pedro Alcántara Herrán. Es el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez, que llega a la llamada confederación. Porque un viso de federalismo, una ventana, se puede ver en la Constitución de 1843, que es la del gobierno de Pedro Alcántara Herrán, cuando se crean las cámaras provinciales. Pero eso fue solamente una ventana de federalismo. En el gobierno posterior de Mariano Ospina Rodríguez, en 1958, cuando ya se han dictado unas leyes para crear los estados soberanos, hay una confederación granadina. Y esa confederación granadina es híbrida, porque hay federalismo y hay centralismo. O sea, se despidieron leyes para crear estados. Panamá, Antioquia, Tolima, el Cauca, Santander, se volvieron estados, pero confederados. No federalismo puro, como va a ocurrir en 1863. Pero el gobierno se manejó de manera centralizada y rígida, y conectado con decretos hacia disposiciones nacionales que le quitaban autonomía a las localidades. Eso es lo que prácticamente va a generar la guerra de las soberanías, que lidera Tomás Cipriano de Mosquera, desde 1859, contra el gobierno de Mariano Ospina Pérez, para derrocarlo, e inclusive llega a declarar la independencia, la secesión, la separación del Cauca. Y con esto decreta la guerra, y se inicia la guerra de las soberanías. O sea, la soberanía nacional del Estado de la Unión, del gobierno de la Unión, contra las soberanías locales de los estados que habían nacido como confederados, en la Confederación Granadía. La guerra de las soberanías y el triunfo de Tomás Cipriano de Mosquera, y de los liberales contra los conservadores, va a generar la Reforma Constitucional de 1863, que es la que permite el nacimiento del Olimpo Radical, o sea, puros gobernadores, gobernantes, liberales, radicales, afrancesados, inspirados en las revueltas de 1848 y en los derechos humanos y las libertades francesas, que van a estar 22 años en el poder con los sobresaltos que van a tener frente a Núñez después. Entonces, antes de despedida la Carta de Río Negro, que así se llama la Constitución de 1863, el desconocimiento de la Constitución de 1858, que es lo que va a generar esta Reforma, mediada por el Pacto de la Unión, que se produce en 1861 por los triunfadores, donde hay seis estados federales ya con poder real, sirve de preámbulo ese Pacto de la Unión a la Reforma Constitucional de 1863, que se inicia el 4 de febrero. Una coincidencia con la Constitución nuestra de 1991, que se inició el 5 de febrero. Pero esta constituyente va a durar tres meses, mientras que la constituyente en 1991 duró cinco meses. Pero bueno, allí dejo ese paralelo. Tomás y Pión de Mosquera, lo digo de manera anecdótica, no solamente empezó la guerra separando al Cauca, independizando al Cauca, sino que cuando se instaló la constituyente, él pretendió que se podría llegar a la refundación de la Gran Colombia. Es decir, aspirar a conectar Colombia con Venezuela, que se había independizado desde 1829 y con Ecuador. Ese proyecto también lo intentó José María Melo en 1835 con Urdaneta. Ese proyecto lo va a intentar luego Cipriano Castro en 1902-1903, con Alfaro Vive, en Ecuador, y Castro desde Venezuela. Y es el proyecto que Chávez tiene en el año 1999, pero no para refundar a la manera de Simón Bolívar, sino de unir a través de tratados comerciales de lo que fue el ALBA y de UNASUR, y de políticas de amistad que hizo con los países de estirpe bolivariana. Entonces, con la constitución de 1863, se inició el choque entre el Estado Central y las secciones. Como antecedente a la guerra de las soberanías y de la aparición de la constitución de 1863, hay que mencionar que hubo un choque entre el Estado Central y las secciones, o sea, los estados regionales, porque se originó una crisis comercial. También se produjo la crisis de la exportación del tabaco en 1859, y se avanzó hacia la venta de baldíos como bono de deuda pública para pagar la deuda exterior del gobierno de José Hilario López y la deuda exterior que tenía pendiente Colombia con la financiación de la guerra de independencia y los préstamos que Bolívar había realizado y que no estaban cancelados. Pero lo que molestó mucho para que se iniciara esta guerra de las soberanías fueron los decretos centralizadores de Mariano Ospina Rodríguez que hizo despertar a los gobernadores de esos estados porque allí los estaban atando directamente al Ejecutivo Central y les estaban quitando autonomía. Ahora, ya para la Reforma Constitucional de 1863 muchas de las normas, muchas de esas normas, reflejaron las ideas derivadas de los hechos políticos que se experimentaron durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez que fue un gobierno supremamente monolítico desde el punto de vista que hizo un gobierno de partido o sea, no hizo un compartimiento como habían hecho los gobernantes anteriores que además es un mal endémico de Colombia querer estar gobernando conjuntamente y no dejar hacer gobiernos de partido pero esto molestó a los liberales. Tomás Cipriano de Mosquera con el triunfo de la guerra civil de las soberanías o por las soberanías era amo ya de la situación política y autor de la convocatoria para el Congreso Constituyente de Río Negro tenía pues entre sus tesis la de que los centralistas no deberían hacer más presencia quiso entonces también acabar con el confesionalismo es decir, con la presencia del clero al lado de los gobernantes civiles y apartar a Mariano Ospina Rodríguez que era el que le había organizado la guerra a José Hilario López para impedir la liberación de los esclavos. Tomás Cipriano de Mosquera tuvo varias mutaciones porque si bien es cierto que él coqueteó con el conservatismo originalmente nació el Estado de la Gran Colombia y había abandonado a Bolívar entre los años 1828 y el 30 y había coqueteado con el santanderismo aquí en este momento se va a volver un liberal radical y va a ser el primer presidente del Olimpo Radical dentro de la regencia de la Constitución de 1863 o sea y de una formación política que atrajo muchos inclusive novelistas como Víctor Pasotero que lo plantean como el demente exquisito. Dice Lázaro Mejía que los radicales las propuestas que llevaron a la Constituyente de 1863 se pueden reagrupar en seis grandes ejes temáticos. Primero el fortalecimiento del sistema federal que venía siendo un federalismo débil con la confederación granadina aquí va a ser un federalismo puro es decir la autonomía real frente al Estado central y el manejo de los recursos de las arcas y la participación directa con las localidades que eso es el federalismo en el fondo. Segundo el debilitamiento del gobierno central con la primacidad del legislativo sobre el ejecutivo Tercero la consagración amplia de los derechos individuales o sea rescatar los derechos humanos de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y de la nueva declaración o renovación como fuente del derecho de los franceses en 1848 libertades inmensas como la libertad de cultos por ejemplo cuarto el dominio del legislativo como lo expliqué sobre el ejecutivo es decir el congreso prácticamente vino a ejercer una especie de parlamentarismo en esta etapa quinto el anticlericalismo acabar de quitarle los privilegios a la iglesia que habían tenido durante la colonia y que habían tenido en el patronato republicano con el nacimiento del estado a partir de la expedición de la constitución de Cúcuta de 1821 y sexto los exigentes requisitos para la reforma constitucional es decir que podría ser una reforma constitucional pero con unos rígidos procedimientos o sea que fuera de tal manera férrea para que no estuvieran desmontándola entonces el fortalecimiento del sistema federal se puede decir que a partir del grito de independencia se impulsó como lo denuncié al principio un orden territorial provincial que fue federalista pero que no nos convino ya en la conquista estoy hablando de brisnas o de facetas federales en la etapa de la conquista que no había estado conformado porque ni siquiera el virreinato se había iniciado en forma con las instituciones sino que es una etapa de sometimiento de expoliación de saqueo de pillaje y de exterminio de las comunidades indígenas de todas maneras se hizo de manera aislada nunca hubo una política continua homogénea de los conquistadores en el avance sobre las comunidades indígenas y su dominación quiero decir actuaron separadamente además que no eran ni soldados de carrera ni ejército real fingían que eran ejércitos realistas sino que eran aventureros en un proceso de pillaje de saqueo y de riqueza con la expropiación de las tierras a los indígenas pero ya avanzando en la etapa republicana para que miremos estas brisnas de federalismo se puede decir que Miguel de Pombo fue un defensor del modelo federalista como lo va a ser Tomás Cipriano de Masquera como lo va a ser Manuel Murillo Toro como lo va a ser Eustorgio Salgar Felipe Pérez el mismo Aquileo Parra son federalistas federalistas puros Colombia no ha vivido el federalismo en el siglo XX ni en el siglo XXI estas etapas que he marcado son de federalismo decimonónico del siglo XIX hay pretensiones de ir hacia el federalismo de algunos legisladores que han presentado en los últimos 30 años proyectos unos 3 proyectos en 1821 cuando nace el Estado colombiano se impuso el centralismo porque Bolívar consideraba que si no estaba unido todos pues podía ocurrir lo que ocurrió al comienzo que los españoles desvertebraron todo aquí podría ser no el retorno español del ejército español pero es que no se habían vencido totalmente faltaba la batalla de Carabobo faltaba la batalla de Pichincha faltaba la batalla de Junín faltaba la batalla de Bomboná faltaba la batalla de Ayacucho aquí la previsión que se está haciendo con el centralismo es que si que retornen al centro de la nueva Granada porque poco a poco fueron siendo los reductos españoles vencidos entonces es la explicación para que el centralismo se haya dado sobre el federalismo porque después los liberales van a ser federales en todo el siglo 19 lo que pasa es que el federalismo se acaba con el proyecto de la regeneración nuñista y Núñez había sido federalista y había sido del Olimpo radical pero formó con conservadores disidentes un partido que es el partido nacional y comenzó a golpear a los estados soberanos violando una norma de la constitución de 1863 que el estado central o sea el estado de la unión no intervendría en las disputas regionales si no eran llamados resulta que no fueron llamados y él fue destronando algunos para poder tener afectos ganados con presidentes de los estados soberanos porque los nueve estados soberanos del federalismo de los estados unidos de Colombia con la constitución de Río Negro eran elegidos por un colegio electoral de los nueve presidentes de los estados soberanos salía el presidente de la unión y en ese sentido se promovieron guerras para ir desmontando amigos del federalismo radical por supuestos radicales pero ya eran liberales nuñistas incorporados a su proyecto personal que es la gran diferencia de todas maneras el dilema entre federalismo y centralismo atravesó todo el siglo XIX y varias de las guerras civiles tuvieron que ver por esta disputa como los temas religiosos o los temas de los fraudes electorales o el tema agrario ya en la convención de Ocaña que se había intentado reformar el centralismo todo fracasó por las conspiraciones que se dieron en la constitución de 1832 fue digamos centralista porque la constitución de 1830 no operó sino brevemente no la dejaron funcionar después de la muerte de Simón Bolívar casi que se estancó que esa había sido su última propuesta para renovar la constitución de 1821 y para incluir algunas normas de la constitución de Bolivia que él había redactado desde 1826 bueno los liberales en 1849 con José Hilario López cuando llega al poder hicieron las grandes reformas y procedieron a cambiar la constitución de 1843 dotándola de una descentralización la constitución entonces que surgió fue la de 1853 porque iba a ser del año 51 pero no se alcanzó a protocolizar y en el 53 ya estaba José María Obando en la presidencia pero esta fue un estatuto centro federal la constitución de 1853 en materia de derechos civiles las normas de 1853 removieron los obstáculos existentes en pleno ejercicio de la libertad luego la constitución de 1858 creó la confederación granadina como lo expliqué con estados autónomos formales nacidos entre 1855 y 1857 pero el partido en el poder los conservadores buscaron concentrar todo el poder a través de decretos y minaron las bases del sistema federal y promovieron la guerra que mencioné por las soberanías entonces la confederación granadina en principio le pareció al liberalismo como un conjunto de normas coherentes orientado a establecer un sano equilibrio entre los estados y el poder central el liberalismo a esas alturas del tiempo consideraba el federalismo acorde con la necesidad de conservar el progreso de la nación Lázaro Mejía nos dice lo siguiente en 1863 Mosquera y sus seguidores propugnaron por un federalismo exagerado en el que los estados dotados de soberanía delegaban en el poder general escasas facultades para ellos lo dispuesto en el pacto de la unión firmado en 1861 debía respetarse a toda costa por su parte los radicales tenían en mente un sistema federal más cercano a la carta de 1858 que no daba a los estados el calificativo de soberanos hay que aceptar sin embargo que estas dos definiciones de federalismo perdieron su nitidez en los debates de la convención saliendo avante la tesis federal se defendía la soberanía primaria de los estados y se otorgaban facultades derivadas y limitadas al gobierno de la unión los liberales se esforzaron por un régimen que no fuera a quedar en manos del unilateralismo militarista del señor Tomás Cipriano de Mosquera que ya había sido presidente pero que presentía iba a ser el primer presidente dentro del marco de la convención o la constitución de 1863 y por lo tanto le redujeron el periodo a dos años para buscar que no se perpetuara Mosquera en el poder y sobre el federalismo alcanzado desde el 58 avanzaron entonces a un federalismo más amplio con normas que no permitieran el rumbo hacia el centralismo en ningún momento la metamorfosis del centralismo que venía desde 1832 de ese centralismo flexible que logró Mariano Espina Rodríguez a la confederación granadina para llegar al federalismo puro se dio esa metamorfosis en 1863 con la constitución de Río Negro en los artículos 16 y 17 sobre las bases de la unión que definen el campo de acción de cada uno de los estados y las funciones del gobierno general o sea todas las funciones son de los estados regionales federales excepto las delegadas al gobierno central o de la unión Tomás Cipriano de Mosquera fue el adalid a favor de la autonomía total de los estados este federalismo puro nació entonces por una guerra que es la guerra por las soberanías de 1859 a 1862 y se perdió 22 años después en 1886 por otra guerra que fue la guerra civil de 1885 iniciada por los liberales contra el proyecto regeneracionista donde se veía que ya era inminente el desmonte de la constitución de 1863 donde Rafael Uribe jugó un papel muy importante en esta guerra pero de esta manera la guerra como fueron las guerras en el siglo XIX determinaron el nacimiento de un nuevo derecho y sobre todo aquí en el 85 con la proclamación de la constitución del 86 en los primeros meses del año siguiente se desconoció todo el articulado de las normas rígidas que exigían la unanimidad de los estados y la convocatoria formal para poder reformar la constitución se hizo con delegados de bolsillo 18 delegados señalados por Núñez sin ningún procedimiento de votación sin ninguna constituyente real el principio entonces de la no intervención de los gobiernos se violó como lo expliqué intentando a través del presidente Julián Trujillo Núñez como presidente del senado desmontar algunos presidentes de las soberanías de los estados para luego de tener el poder en 1880 el federalismo tiene pues como espina dorsal la división del territorio con autonomías desconcentrando el poder central que es lo que se debe buscar con las rentas para el manejo regional una confederación es eso un funcionamiento de regiones acompasadamente para evitar que desde el centro se haga una dominación y esquilmen los recursos que van a las regiones bueno de esta manera luego las guerras de 1876 dentro de Olimpo Radical que va de 1863 a 1886 la guerra civil de 1876 fue también para golpearlos a ellos por parte del partido conservador y el clero al ver que se estaba implementando la constitución del 63 en cuanto a la educación que ya no era monopolio o patrimonio de la iglesia católica sino que por la libertad de culto podían venir iglesias de diferente índole y esto exacerbó los ánimos finalmente hay que decir que según la concepción radical el federalismo hacía posible que cada estado gestionara eficazmente sus intereses y no tuviera que limitarse a que el poder central interviniera por otro lado potenciaba y aseguraba la democracia al garantizar la participación de la comunidad en los asuntos que realmente la afectaban estos dos argumentos elementales y evidentes no eran aceptados con tanta amplitud por los conservadores quienes decididamente interesados en la unidad nacional exigían como base imprescindible de dicha unión la existencia de un estado que la impusiera por medio de la fuerza y su autoridad Norberto Bobío en 1973 explicó algo refiriéndose a la Unión Europea como una federación que si iba hacia el federalismo podría tener consistencia porque el federalismo está asentado en un marco territorial específico pero el gran valor del federalismo es delegar la fuerza que es la que impone la eficacia del derecho a un solo mando que es el mando central para controlar las regiones que ya tienen hacienda pública fiscalidad propia participación más amplia pero el orden territorial se gana es con un aparato de fuerza único como los constituyentes del 63 permitieron que cada estado tuviera un ejército y que el ejército nacional fuera reducido las guerras locales fueron más de 30 locales no civiles generales o sea nacionales y la pérdida de autoridad se dio porque también un artículo permitía la libre venta de armas entonces uno de los problemas para explicar la caída del federalismo se encuentra en ese libertinaje en la creación de ejércitos variados en cada estado que además tenía cada uno constitución tenía cada uno código civil rentas propias como lo he explicado pero al tener pie de fuerza lo que aumentaron fue los factores de bellicosidad y se perdió la unión por eso hay un gobernante de la unión un solo presidente y nueve presidentes regionales la unión de la federación ese de pronto fue el fracaso del olipo radical y lo que a Núñez le molestó pero que él acentuó promoviendo guerras locales para hacerse presidente presidente